de un hombre fue declarado muerto después de haber sido apuñalado ayer en Edinburgh, así lo anunció la policía hace algunas horas. También informan que tienen a dos sospechosos en custodia. El incidente sucedió ayer en el Texas Inn, donde se desató una balacera y el apuñalamiento. Otros dos hombres recibieron impactados, fueron impactados de bala y han sido dados de alta. Al momento, ambos se encuentran bajo custodia. La policía de Edinburgh no ha revelado los nombres del fallecido ni de las otras víctimas. Esta investigación continúa.